Música Nuevo establecimiento en Zamora y además en plena calle Santa Clara, una arteria principal en Zamora, como ya saben que tiene mucho movimiento y más en estos días que vemos a mucha gente pasear y caminar y mucha gente que viene a disfrutar y a descubrir esta nueva tienda. Débora, buenas, ¿cómo estás? Muy bien, cuéntanos un poco este concepto de nueva tienda que lleva muy poquitos días aquí en Zamora. Pues mira, te cuento, es un negocio familiar, se monta con mucha ilusión, con muchas ganas, intentamos tener un poquito de cada marca y también cosas sin marca, a precios accesibles para todos los públicos, cosas de temporada, siempre a muy buenos precios y la verdad que, pues eso, muy contentos. Una empresa familiar con precios asequibles que puede ser un incidente así algo para llamar la atención del público porque me imagino que ahora será lo que más se demanda y además de temporada, como tú dices. Sí, es todo de temporada, bueno, pues trabajamos con marcas como Levis, Emporia Armani, Only, Jack & Jones y luego tenemos Adidas, Nike, New Balance y también tenemos de niños, de niño y de niña, o sea que es un poquito desde recién nacido a pues adulto. O sea que puede venir todo el público a comprar, ¿no? Porque siempre tenemos un niño en casa o muy cerca, también para las mujeres que yo creo que nos encanta eso de salir de compras y venir. Pues sí, es una tienda en la que puedes venir perfectamente con la familia y puedes encontrar desde para los niños hasta pues para nosotras o nuestra pareja. Se encuentra situada en plena calle Santa Clara, que es una de las calles principales de Zamora y por las que más paseamos los zamoranos. No sé cómo están siendo estos primeros días de acogida, si la gente ha venido a comprar, la gente ha venido a cotillar, a echar un primer vistazo y después han venido ya a comprar. ¿Cómo están siendo? Pues la verdad que estamos muy contentos porque nos habían aconsejado no abrir en Zamora, ya que nos habían dicho que los comercios se estaban cerrando y que no era un sitio muy bueno para invertir, pero estamos muy contentos, la gente nos ha recibido súper bien, incluso mucha gente nos está dando las gracias por haber abierto este tipo de negocio aquí y estamos encantados, encantados. No sé si os han llegado algunos comentarios de la clientela, de esos clientes, además de daros las gracias de si se encuentran satisfechos de que en Zamora por fin habrán tiendas cuando tú misma dices que os decían que muchos cerraban. Pues sí, la verdad que sí, incluso alguno que otro nos ha preguntado a las chicas, ¿está la responsable o el dueño? Nos han dicho que sí y nos han dicho, mira, te lo agradecemos por haber venido aquí, dar trabajo y darnos esta oportunidad de tener estas marcas aquí en Zamora. Sí, porque creo que hay mucho comercio en Zamora, pero sí que es verdad que marcas como las que tú decías al principio parece que faltan, ¿no? Y más a esos precios asequibles. Sí, la verdad que sí, es lo que te he comentado, es un poquito de traer un poquito a Zamora de cada marca, ropa tanto para todos los días como más de sport y todo tipo de complementos. ¿Qué os llamó la atención de Zamora? ¿Por qué decidisteis abrir aquí, lanzar esta nueva propuesta y este nuevo concepto aquí en Zamora? Pues mira, tenemos varias tiendas en diferentes puntos de España. Tenemos Algete, que está Madrid, Burgos, Valladolid, Salamanca, Las Palmas y empezamos a mirar y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a probar, a ver qué tal nos recibe la gente de allí. Por lo que vemos, de momento bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sois todos bienvenidos, aquí os esperamos con una sonrisa y nada, espero que os guste. ¿Qué horario tiene la tienda para todos los que nos están viendo que puedan acercarse? Pues tenemos de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 2 y de 5 a 8 y media, perdón. O sea que creo que el horario es bastante amplio, ¿no? Sí, menos ahora que los meses de verano, pues los sábados por la tarde no abriremos y luego los festivos, los festivos también abriremos. Eso también es un aliciente para todos los zamoranos. Exacto. Se puede salir esos días festivos, disfrutar, pero también que caiga alguna compra, ¿no? Pues sí. No sé si quieres lanzarle un mensaje a todos los que nos estén viendo en casa para que se animen a los que hayan venido a repetir y a los que todavía no conozcan esta nueva tienda que se acerquen estos días hasta aquí. Pues nada, decirles a todos que aquí os esperamos con mucho cariño y mucha ilusión, deseando que os guste toda la tienda a todos y bueno, agradeceros a todos los que ya habéis estado e incluso habéis repetido por esta maravillosa bienvenida. Muchísimas gracias, Débora, y yo me uno y me sumo a ese gracias por abrir una tienda aquí en plena calle Santa Clara para darle vida a esta ciudad que tanto lo necesita. Muchas gracias a vosotros.